Soy Rosalba López López, misionera del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Estoy en Bolivia, en el departamento del Beni, en la provincia de Itenes, en una localidad que se llama Bellavista, en plena selva amazónica. Llevo 25 años, claro que no así seguido, y de los 32 que llevo en Bolivia. Personalmente, ¿cómo veo la misión? La vivo como un don, como un regalo de Dios. Me siento enviada por él a compartir este carisma que el Espíritu Santo inspiró a María Emilia Riquelme, para que muchos lo conozcan, lo amen y lo sigan. Vivo feliz, contenta, porque trabajo en un lugar muy humilde, donde la gente es muy sencilla, compartiendo con ellos todo lo de la pastoral, la educación, la catequesis, la visita a las comunidades del río, visita a los hogares, y bueno, en ese campo todo lo que se va presentando en la misión. Un saludo especial para todos y todas. Soy Felicidad Conde, misionera del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Estoy en Bolivia, en el departamento del DEN, en la comunidad que se llama Bellavista. Para mí, la experiencia de misión es un sentir en el corazón mucha gratitud y esperanza. Gratitud porque el Señor se vale del lugar, de las personas, de su creación, para seguir hablándome al corazón. Esperanza porque al relacionarme con las familias, con los niños, con los jóvenes de esta comunidad, me da la esperanza misma de que el reino de Dios está en medio de nosotros. Mi Dios y mi todo, decía María Emilia Riquelme, nuestra madre fundadora, y realmente al compartir con los demás vivencias en el interior, en tu corazón, que Dios es tu todo y que fuera de Él no hay nada. Y me siento contenta, feliz en esta emisión y sobre todo muy agradecida.